TAMPARA, TAMPARA Flota, flota de amor Otra vez me dejó plantado, este sátrapa Yo vengo de un concurso de policía ¿De dónde? De un concurso de policía ¿De policía? ¿O de poesía? ¿Policía? ¿Sos policía? Un concurso de policía ¿De un concurso? ¿Te está dando con la policía ahora? ¿Y qué le vas a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con esta relación? Nada, a la esquina que me voy a conseguir una No nos vayamos más juntos ¿Cómo me voy a conseguir en la esquina una relación? Siempre me estás mandando a la esquina Yo no quiero más a la esquina A la esquina A mí me sobran ¿Qué te sobra? ¿Estás llorando ahora? ¿Estás loco? Estás desagatado Estás sacado de vos mismo ¿Cuántas veces nos vamos a comer más croissants? Como comíamos en el 98 Me lo he comido a pollo despiado en la esquina ¿Cómo? Me lo he comido a pollo despiado ¿A dónde? En la esquina ¿Otra vez a la esquina? Sí ¿Vos sabés? Todos los días un granito de arena le pongo a la relación Te compré unos calzoncillos bárbaros Te compré una bombacha divina Y vos me dejás acá plantado ¿Viste? ¿Viste nomás? ¿Viste? Seguí mirándome con esa cara Con esa cara desagatado Está totalmente desagatado A ver, mirame la cara Estás totalmente desagatado ¿Viste? Desagatado Esa mirada no me gusta nada Y siempre Soy Nadie me cambia Soy como soy nada más Estás total Si estás acá en la policía te viene barro Nadie cambia Y estamos de paso No hay que dar vuelta que andar ¿Qué quiere decir? ¿Que me vas a dejar? ¿Eh? ¿Que me vas a dejar? ¿Por otro? Y me sobran mujeres a mí Yo no soy una mujer Como una loda Aullo por las noches encendida Para que sepas Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a ir